Modificaciones en las Asignaciones Universales por Hijo, ampliación más precisamente. Estamos en conexión con Telefónica, justamente con Raúl Romero, quien es director de ANSES en Rawson. Buenas noches Raúl, José González y Raúl Farrante, saluda. Buenas noches José, buenas noches Raúl, buenas noches a todos los televidentes. Muy bien, gracias por comunicarse con nosotros. Queremos que nos comente en qué consiste y cómo va a beneficiar a más argentinos y sanjuaninos estas modificaciones de la Asignación Universal por Hijo. Bueno, en una acertada medida, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con nuestra directora ejecutiva de ANSES, la licenciada Fernanda Roberta, dispusieron la ampliación de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo a prácticamente un millón más de beneficiarios. Esto se debe a dos modificaciones que sobre el programa de Asignación Universal por Hijo se han dispuesto. En primer término, la ampliación respecto de la cantidad de hijos o la eliminación definitiva del tope máximo de cinco hijos para cobrar la Asignación Universal por Hijo. En segundo lugar, también la posibilidad o la reciente implementación del certificado de preidentificación nacional que se ha dispuesto como una medida anterior o de primer registro a tener el DNI. Sabemos que en algunas localidades del país el acceso al DNI no es tan simple como en la provincia de San Juan probablemente. Y esto hace también que existe una demora en el tiempo desde el nacimiento y hasta que efectivamente la familia registra el nacimiento de esos chicos. De esta manera, a través de este trámite administrativo que es el certificado de preidentificación que tiene una validez de seis meses, las mamás, la familia va a poder percibir también Asignación Universal por Hijo si es que corresponde a Asignación Universal por Hijo. Exactamente. Eso, más la eliminación del límite, da un número aproximado de 720.000 niños a nivel país. Esa proyección también se mira por el índice de natalidad a nivel país. Se estima que podría existir alrededor de 300.000, 400.000 chicos más que no están registrados. De esta manera, están hablando de un universo total de casi un millón de niños en todo el país. Raúl, como bien lo mencionaba, acá en San Juan quizás hay un trámite más rápido a la hora de sacar el documento. ¿Es probable que estas modificaciones que se dan en la Asignación Universal traigan más beneficios? ¿El retiro con respecto a la cantidad de chicos en los cuales se puede tener esta asignación más que el trámite de documento? Sí. Honestamente, venimos analizando estas circunstancias y en comparación con otras jurisdicciones del país será que San Juan tiene un alto índice de institucionalización de los nacimientos. Es decir, más del 97% de los nacimientos en la provincia de San Juan están institucionalizados. Nacen en los centros de salud, en los sanatorios o en los hospitales públicos. De esta manera, y ya por una política que se viene sosteniendo en el tiempo, pero con mucha efectividad, desde el registro civil de la provincia, y en esto quiero destacar la tarea también que realiza el director del registro civil, Mario Parra, quien desde hace mucho tiempo viene abordando esta temática de ser muy eficiente en cuanto a la posibilidad de que las familias registren a los menores que recién nacen. De esta manera, permite que, por ejemplo, como le decía, más del 97% de los chicos que nacen están registrados. Raúl, ¿y cuántos sanjuaninos más van a recibir este beneficio? Bueno, según las proyecciones que tenemos, nosotros creemos que vamos a estar entre los 8 y los 10.000 chicos. Es probable que sea un poco más, pero bueno, según lo que tenemos medido, en primera instancia, y esto es un trabajo que tenemos que darnos hacia adelante en la búsqueda de aquellas familias que tienen todavía chicos sin estar registrados, o aquellas mamás que actualmente cobran por 5, pero posiblemente tengan un sexto hijo, que puedan acceder también al cobro de la Asignación Universal por Hijo. ¿Y cuántos corresponden a esta eliminación del tope? Y bueno, ¿y cuánto corresponden en este caso a la facilitación de los trámites del documento? Bueno, esto no lo tenemos mensurado de esa manera, porque, como le decía, nosotros tenemos identificado que solamente la eliminación del tope estaría permitiendo casi a 723.000 chicos a nivel país, y esto prácticamente en San Juan es muy probable que ronde los 5.000, 4.000 limonedas, no mucho más. Sobre un universo total de más de 86.000 niños que están cubiertos ya por la Asignación Universal por Hijo en la provincia de San Juan. Y recordamos que estamos hablando de niños, ¿hasta qué edad? Hablamos de menores desde el nacimiento, es decir, de cero años hasta los 17 años cumplidos. A partir de los 18 dejan de cobrar. Yo quiero repasar, si me permite, hace unos minutos decía, el número que no es tan importante en referencia a otras jurisdicciones. Haciendo un análisis netamente estadístico, un chico que hoy, a partir de esta ampliación, pueda cobrar la Asignación Universal, para nosotros es una tarea cumplida. Creemos que es necesario que no exista ningún menor a lo largo y ancho del país, pero también en San Juan, sin acceder a la cobertura que brinda la Seguridad Social. En este sentido, a través de las asignaciones familiares, para los papás con trabajo registrado o monotributistas, pero también para aquellos trabajadores que no tienen empleo formal, pero que sus hijos tienen derecho también a cobrar un beneficio. ¿Y cuánto es el monto al cual se cobra en esta Asignación Universal por Hijo? Bueno, teniendo en cuenta que los incrementos se dan al mismo tiempo que los incrementos para los jubilados. Sí, efectivamente. Actualmente están cobrando la Asignación Universal por Hijo 3.500 pesos aproximadamente, y sobre ese monto de manera mensual. Y hay un porcentaje del 20% de la prestación que es pagada luego de la acreditación de los controles que tiene Asignación Universal por Hijo, que es la presentación de la libreta de la asignación. Raúl, ¿y se tiene estadificado o definido cuántos hijos se cobran estimativamente, cobran esta asignación o beneficio estimativamente por familia? Bueno, este es un buen número y le agradezco la consulta porque hemos escuchado probablemente también, mucho se dijo de la cantidad de chicos que cobran. Yo quiero también llevar este número, nos va a permitir analizar. Mire, está medido que en promedio hay un titular por cada un hijo y medio, digamos, por cada un menor y medio. O sea, por titular no alcanzan a estar en promedio con dos hijos a cargo. Hay algunas mamás, sí, que tienen cinco, pero hay muchas mamás que tienen uno o dos chiquitos. Esto, generando un promedio, totalizando en números generales y haciendo un promedio, da un 1,7. Es decir, prácticamente casi dos chicos en promedio por titular. En San Juan son alrededor de 86.000 los menores y hay un poquito más de 41.000 titulares. Esto lo que le termina dando es reflejando el promedio que le contaba hace unos minutos. Raúl, con respecto a los certificados que se piden tanto para la Asignación Universal por Hijo como para las asignaciones familiares, certificados escolares, ¿esto se ha facilitado en algún momento o se ha eliminado este pedido, este requisito? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, también esta es una segunda parte del anuncio del presidente de la Nación que la verdad que es un anuncio muy importante poderlo comunicar. Se ha dispuesto, como una medida transitoria y en el marco de esta crisis pandémica, la eliminación de la obligatoriedad de la presentación de la libreta de la Asignación Universal por Hijo. Es decir, por el presente año 2020, aquellas familias que ya lo presentaron, se les da por cumplimentado y aquellas familias que por distintos motivos durante estos meses no pudieron presentar los motivos que conocemos. Sabemos que las escuelas estuvieron cerradas, los centros de salud están abocados al 100% a la atención de la pandemia y es muy probable que a más de un titular se le hubiese dificultado completar esos registros. Por lo tanto, y aproximándonos ya a los últimos meses del año, se ha dispuesto a dar por cumplimentada la totalidad del control de la Nación Universal por Hijo para el presente año, lo cual va a generar un pago automático para la totalidad de los beneficiarios que todavía no habían realizado este control. Bien, perfecto Raúl. Solamente por el año 2020. Claro, exactamente. Y ya cambiándole un poco de tema, ¿cómo se está trabajando hoy en Rawson? Recordando que estuvo cerrado una semana por algún contagio que se dio de casos positivos y bueno, que se han tenido que reprogramar los turnos. Bueno, como bien dice, desde esta semana venimos trabajando en un proceso de reprogramación de turnos dando contención a aquellas personas que tenían ya un turno asignado durante este periodo de cierre preventivo que se llevó a cabo en el ANSES de Rawson y felizmente ya tenemos la mitad de los titulares incorporados con sus prestaciones en curso y esta última semana, a partir del día lunes que viene, culminaremos con este proceso. Son aproximadamente 500 turnos en total, lo que en 14 días nos vamos a dar la tarea de recuperar también brindándole, por supuesto, esa oportunidad al ciudadano de que gestione sus beneficios. Muy bien, Raúl, le agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy claro con respecto a estos nuevos beneficios y también ampliaciones de los beneficios para los sanjuaninos y también argentinos. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, buenas noches, que tengan buenas tardes y un saludo a la audiencia. Gracias. Muy bien, gracias Raúl. Estamos hablando de la Asignación Universal por Hijo, una de las políticas sociales más efectivas y más brillantes que tuvo el país en los últimos 15 años. Esto hay que reconocerlo por la ayuda que se le brinda a todas aquellas mamás solteras, mamás que no tienen la posibilidad de alimentar y cuidar a sus hijos y además un doble beneficio, que le obliga a la mamá a darle salud y educación a los pibes. Exactamente, sí, y que se complementa con la tarjeta alimentar. Y que se complementa con la tarjeta alimentar.